hola hola mi gente hermosa cómo están espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un delicioso guisado típico veracruzano es un tesmole así se llama así le llaman a este guisado y te voy a enseñar cómo prepararlo así que corre película para este guisado estaremos utilizando un kilo de pollo cinco tomates o jitomate un cuartito de cebolla cuatro chiles de árbol seco medio kilo de masa dos ajos y aceite por supuesto que sal al gusto lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el pollo y quitarle la piel o lo pueden dejar así yo a mí me gusta quitarle la piel ahora vamos a poner a hervir el tomate con los chiles para hacer una salsa de ello aquí tengo el pollo miren como pueden ver es pierna y muslo es lo que vamos a poner a cocer esto lo voy a poner a que seco ahora lo que voy a hacer es agarrar la masa y empezar la amasar con aceite y un poquitito muy poquitito de caldo le vamos a poner bastantito aceite y vamos a amasarla y le vamos a poner sal al gusto y estaremos utilizando miren aquí está el aceite muy poco aceite no es demasiado que digamos le voy a poner un poquito de caldo del pollo que ya está hirviendo un poquito aquí está la sal le voy a poner un una pizca de sal para que sepas al sepa a sal nada más no debe de pasarse de salado este y lo voy a ir amasando con un poquito de caldo que le voy a estar poniendo ahorita este y aquí miren muy muy poquito de caldo ahí le estoy poniendo el caldo esto lo voy a poner a hervir de una vez para que ya empiece y ya esté la salsa lista bueno ahora lo que también vamos a estar utilizando son estas hojas que le llaman acuyo en veracruz así se le llaman ustedes pueden encontrar como acuyo en la ciudad de méxico le llaman hierba santa hoja santa y vamos a estar ocupando pedacitos de esta hoja miren como verán así es la hoja tiene un gran sabor le da un sabor delicioso muy muy delicioso el sabor y el aroma que desprende a la hora de hervir le da un aroma y sabor muy delicioso bueno ya tenemos esto listo aquí voy a estar haciendo estas estas bolitas de masa aquí le voy a introducir el trocito de hoja y vuelvo a introducirlo bien para que no se despegue a la hora de que está hirviendo vuelvo a hacer otra e igual de la misma manera le vamos a poner un trocito de hoja de hierba santa o acuyo como le llamen miren aquí ya lo tenemos listo ya tenemos todas ya miren parecen como casuelitas y lo vamos a incorporar al caldo que ya debe estar previamente muy muy caliente a uno hierve total solamente está muy caliente y vamos a incorporar todo esto lo vamos a moler ya estuvo es la salsa la vamos a moler quedé bien molidita después de todo eso lo vamos a freír para sazonarlo aquí ya lo estamos poniendo después de que se sazone muy bien lo vamos a vaciar aquí miren cómo está el caldo y está muy caliente ya nada más falta que empiece a hervir después este le vamos a vaciar esto aquí o sea la salsa le vamos a vaciar toda la salsa al caldito y va a quedar delicioso recuerden ponerle su salecita y listo aquí está esto es el tes mole mi gente espero que les guste espero que les agrade esta receta que les estoy dando y pues nada aquí está listo este tes mole platillo típico veracruzano que se acompaña con un refresquito jarochito y bueno aquí está mi gente y nos vemos en el siguiente vídeo hola hola mi gente hermosa bienvenidos de nueva cuenta al canal Lili Life en esta ocasión te voy a enseñar a hacer estos deliciosos tamales veracruzanos comenzamos para esta receta vamos a utilizar elote, carne de puerco, chile seco, mantequilla, aceite, azúcar y una pizca de sal vamos a continuar a vamos a ir sacando la hoja del elote yo te voy a enseñar cómo los elotes deben de estar sazones no deben de estar muy blanditos deben de estar bien sazoncitos ahora te voy a mostrar cómo saco la hoja del elote miren voy a cortar esta parte y aquí ya le corté le corto un trocito y voy a sacarlo así la tusa así le llaman vamos a sacar la tusa entonces vamos a sacar de esta manera así le llaman allá en México en Veracruz entonces vamos a sacar así de esta manera y aquí es donde se le pone la masa ya lista para hacer los tamales se le pone aquí en medio ya le pones la carne y lo demás también vamos a estar ocupando el pasote bueno vamos a rebanar de esta manera como les estoy mostrando aquí vamos a ir rebanando el elote hasta terminar con todos ya que terminamos con todo lo vamos a ir a moler pero ahorita les voy a enseñar otra cosa vamos a poner a cocer la carne medio zancochada va a quedar así que la vamos a poner a cocer en lo que rebanamos todos estos elotes vamos a dejar que se zancoche un poquito no tan tan demasiado cocida y vamos a poner a hervir los chiles y los tomates después vamos a moler el tomate y el chile que quede una salsita muy picosita y por último vamos a poner para la masa ahorita les voy a decir cómo se va a ir preparando el tamal aquí van a poner la masa primero luego la carne luego la salsa y después el epazote dos hojitas de pasotes le van a poner para darle un buen sabor así que seguimos con este proceso de los tamales de elote que tanto me encanta entonces vamos a seguir con este proceso ahorita ya puse a hervir el voy a poner a hervir el tomate y bueno miren aquí está la salsa ya lista para para preparar los tamales ya tengo la salsa la voy a hacer a un ladito voy a sazonarla y es y sería todo bueno aquí ya tenemos el elote ya rebanado todo ya lo rebanamos ya lo tenemos listo para irlo a moler vamos a irlo a moler al molino entonces me van a acompañar a moler este elote le vamos a incorporar para que quede suavecito un poco de leche vamos a poner leche y pues ya llegando a casa vamos a revolver todo así que pues ahí vamos a ir y pues nada miren le vamos a poner esta mantequilla completa vamos a estarle poniendo dos dos de estas de las grandes le vamos a estar poniendo y un poquitito de aceite pero miren aquí ya estamos ya volvimos a moler ya estamos moliendo el elote entonces ya ya mero este empezamos a preparar la masa ya nada más que terminen de moler esto vamos a preparar la masa para esos deliciosos tamales que tanto me encantan entonces tuve que ir a moler a moler este elote que está muy suave también bueno si está un poquito durito pero este el molino lo muele bien rápido y bueno pues ahí ya este ahorita le van a poner leche para que pues vaya con todo y después de todo esto miren aquí este es un molino ese ahí molieron chile para hacer mole en este otro molino molieron chile para hacer mole es una es un lugar donde muelen de diferentes cosas muelen para hacer este lo muelen el maíz así como duro y todo para hacer masa y todo eso el maíz ya nixtamal lo muelen aquí y bueno miren aquí estamos derritiendo la mantequilla estamos derritiendo la mantequilla ya está lista ahora la voy a incorporar aquí a la masa si ven esos esos no me acuerdo cómo se llaman pero es del elote según me dicen que es para que no se amargue la masa porque vamos a tardarnos un poquito en envolver entonces para que no se amargue se le pone los olotes olotes ya me acordé se le pone el olote y bueno vamos estamos revolviendo aquí vamos a revolver muy bien para ahorita le vamos a incorporar el azúcar acuérdense que esos tamales llevan azúcar más azúcar que sal entonces van a ser como entre dulcecitos y un poquito una pizquita una pizquita muy pequeña de sal para que agarre el sabor entonces bueno aquí estamos revolviendo le pusimos le vamos a poner un poquitito de aceite pero lo que más lleva es margarina la mantequilla perdón entonces es lo que más lleva esta receta le ponemos azúcar bastantita azúcar que sepa dulcecito y revolvemos y revolvemos hasta incorporar todo todo muy bien aquí le estoy poniendo otro poco de azúcar revolvemos muy muy bien hasta incorporarlo súper bien todo lo hago y vuelvo con ustedes bueno aquí ya estoy envolviendo el tamal de esta manera miren hice el proceso un poquito más fuera de cámara pero aquí les voy a enseñar cómo es que envuelvo los tamales de esta manera estoy haciendo con una mano aquí y así es como se envuelven acuérdense miren listo ya estuvo ya vamos a degustar estos deliciosos tamales que me encantan y yo espero que a ustedes les haya gustado esta receta gracias